Mi primer día de kinder y me fueron a dejar, güey. Y como todo macho alfa, pecho peludo, lomo plateado... No lloré, güey, al contrario, estaba bien feliz. Digo, ah, güey, voy a jugar con morrillo de mi edad aquí. Pues salimos de educación física y el profesor nos dice, formen parejas de a dos. Y el Johnny, todo chiquito y pendejo, estaba babuceando y pensando... Güey, ¿a qué hora salía Dragon Ball? Hoy Goku despierta y se va a putear al freezer. Pero mis hermosos pensamientos fueron interrumpidos por una morrilla que se me pegó, güey, y me dice... Yo con él. Y yo, a su pinche madre, ¿de qué estamos hablando, güey? Y ya después me puse a analizar y pensé, a su madre, güey, trae peg este pinche peinado de mango chupado. Y ya después de eso, la morra agarra y me dice, ¿quieres ser mi novio? Güey, yo a esa edad no sabía qué verga era eso. Y pues se me hizo fácil decirle, sí. Bueno, güey, resulta, sucede y acontece que la morra andaba con medio salón. Y o sea, güey, no exagero, literal, con medio salón. Y la cínica todavía ahí nos presentaba, mira, él es mi otro novio. Y pues te digo, güey, yo no tenía ni puta idea de que era un novio en ese entonces. Así que no le di importancia y hasta amigos éramos los vatos. Gracias.